hola que tal soy el enfermo y el día de hoy te voy a compartir mi experiencia en el segundo torneo nacional de warhammer 40.000 en méxico la escena competitiva de warhammer 40.000 ha estado creciendo notablemente en el tiempo que llevo yo aquí en el hobby yo comencé por allá del 2018 y recuerdo que había pues algunos pocos torneos de tienda con una participación relativamente baja por eso me llamó la atención en 2019 cuando escuché que se organizaba el primer torneo nacional en la ciudad de mérida en aquella ocasión no me fue posible participar pero me lo propuse para el siguiente año sin embargo ya sabemos lo que pasó pandemia se cancelan todas las actividades presenciales y demás no pero bueno ya desde que la vida ha ido regresando un poco a la normalidad pues cada vez ha habido más torneos a lo largo de todo el país cosa que no había visto yo hasta este punto como ya les dije entonces pues se vuelve algo emocionante para todos los que estamos en la comunidad de 40.000 porque pues entre más exposición más jugadores no y obviamente como parte de este regreso a las actividades además de todos los torneos que se han organizado tanto en tiendas como en comunidades pues el nacional que estaba pendiente ya se retomó obviamente en esta ocasión ya no lo iba a dejar pasar así que ahora les voy a platicar con lujo de detalle mi experiencia bien como en la ocasión anterior el torneo nacional se llevó en la ciudad de mérida en yucatán aquí en méxico es organizado por art hobbies que es una de las tiendas de wargames más grandes en el país creo yo está ubicada ahí mismo en mérida y entre otras cosas aparte del enorme surtido que tiene la tienda y de todas las cosas hermosas que hay ahí tiene una gran comunidad de jugadores el torneo se llevó a cabo en el centro de convenciones siglo 21 que está allá en mérida el 19 y 20 de noviembre participamos un total de 30 jugadores que nos enfrentamos en seis intensas partidas a lo largo de los dos días del evento además junto con el torneo de 40 mil también se organizó uno de blood bowl otro de middle earth strategy battle game el señor de los anillos de games workshop y además un concurso de modelismo que se llama legión en cuanto al torneo de 40 mil fue con listas de 2000 puntos y yo decidí participar con mis mil hijos con los thousand sons si tú me has acompañado en mis transmisiones de la noche de pintura y del pregunta al enfermo habrás visto como en el último mes por lo menos estuve trabajando a todo vapor para poder tener listas las minis pintadas a tiempo por lo menos para el requisito mínimo que tenía el torneo que era battle ready no son tres colores y la peana decorada al final como muchos saben pues no pude terminarlo todo porque se me atravesó la vida de adulto pero por lo menos si pude conseguir cumplir con el requisito mi ejército consistió en cuatro unidades de rubric marines una unidad de scarabs o terminators de cinco monigotes otra de diez scarabs terminators que fue mi favorita del torneo además de dos rinos dos hechiceros saltados un hechicero normal un zangor shaman y el mismísimo asek ariman que es el hechicero supremo de los mil hijos todo esto iba en dos destacamentos del culto de la duplicidad la idea que yo tenía con mi lista era aprovechar la posibilidad que tiene de darte mucha movilidad en la fase psíquica particularmente teletransportando una unidad junto con otro par de habilidades que te permitían reacomodarte por la mesa no entonces mi intención con eso pues era más o menos redistribuirme controlar objetivos y además pues con los poderes mágicos y demás eliminar unidades clave del enemigo no bueno ese fue el plan que tenía yo para el evento el registro se realizó a través del sitio web de art hobbies y ya que pagabas ahí en la página tu entrada al evento después tenías que registrarte en bestos pairings en bcp que es una plataforma pues para organizar este juego competitivo de war games y de muchas otras cosas más no ahí teníamos que cargar las listas en el evento hasta una semana antes porque ya no hubo registro el día del día que se llevó a cabo ahí ya no había registro en situ no todo tenía que haberse hecho en línea con anticipación y bueno sin entrar en mucho detalle del viaje de todo lo que se hizo para el evento yo llegué un día antes el 18 de noviembre con mis amigos querubo y andrés para que pues pudiéramos descansar ahí estar frescos para el primer día del torneo y bueno para no aburrirlos este créanme nada más les voy a decir que la ciudad de mérida vale muchísimo la pena visitarla tanto por la ciudad en sí misma por lo que hay alrededor lo que se puede ver por allá además de que se come riquísimo pero bueno vámonos a la acción el primer día la inauguración fue alrededor de las 11 de la mañana el 19 de noviembre todos estábamos ya bien listos y puestos para empezar este ya esperando los pareos que iban a salirnos en la bcp en ese equipo van a encontrar un set de objetivos o portacervezas un set de dados exclusivos del torneo un llamero y su guía con la que van a llevar el torneo en ese libro van a ver todas las misiones como estaban estipuladas en el reglamento en la primera ronda ya que arrancó el torneo mi oponente fue carlos espetia que traía una lista muy dura de astra militaro carlos además sabe manejar muy bien su ejército y en mi partida supo acomodarse de forma ideal para controlar la mesa y negarme toda posibilidad de teletransportarme al final tuve que sacar un topper porque me dio una paliza hasta para llevar y el marcador final fue de 100 contra 24 acaba de ser mi primera partida contra carlos espetia un placer conocerte no había tenido el gusto tú eres de aquí de mérida no no yo soy de playa del carmen playa del carmen pero bueno eres del equipo yucateco no andale este y pues acabó duro me trajiste que traes tú yo traigo guardia imperial cuál es tú el punch de tu lista digo yo ya lo sentí porque me dio una vega me limpió de la mesa pero estuvo muy padre y muy divertido pero a ver cuéntale a los que lleguen a ver esto cuál es el punch de tu lista si pues realmente ahorita con astra militaro lo que puedes traer como para poder jugar competitivo es muchos le manrás así que traje seis le manrás tres comandantes y tres este normales y pues es lo que te da la potencia de fuego y 90 guardias para ir por los objetivos ir cazando los puntos y consumiendo todos los disparos que tengan para ti no tal cual y la verdad pues si me acomodo una santa arrastrada pero todo muy divertido carlos fue un placer este cómo te sientes para el torneo cómo ves digo apenas vamos en la primera partida entonces es un pronto bueno poco pronto para decirlo pero cómo te ha sentido en juegos de práctica y eso pues realmente siento que si juegas bien la lista se puede se puede luchar la batalla o sea no no tienes por qué salir muy mal en puntos pero pues habrá que ver todavía que ver cómo vienen los demás jugadores sé que hay jugadores muy muy buenos entonces todavía tengo un poco de miedo la verdad a ver cómo me va a ir las siguientes batallas pues mira vamos a ver qué tal pero mientras tanto pues mucha suerte y fue un verdadero placer señor gracias igualmente encantado la segunda ronda jugué contra miguel ángel aragón que traía una lista tau del septau el mismísimo aún va junto con la comandante shadow son vinieron a castigarme por no llevar a mis tau al torneo y al final pues me ganaron con un marcador de 88 a 65 a su favor después de una muy intensa partida les debo el vídeo porque como andábamos corriendo con la comida y demás ya no grabé pero este fue muy buena experiencia sobre todo la de enfrentarme a otro jugador tau para conocer una perspectiva distinta del ejército de mi propio ejército pues a la que yo estoy habituado no entonces esta fue muy ilustrativa la analguiza que recibí y por último la ronda 3 del día 1 fue contra los dark angels de ángel fuentes su lista parecía que la diseño en mi contra porque traía dos personajes que penalizaban durísimo el uso de poderes psíquicos un asesino que me lo colocó en el centro de la mesa y me negó poderes y además me tiraba yo a menos algo y si fallaba me llevaba 10 mortales en fin fue una verdadera friega esto me costó al menos un par de turnos en lo que correteaba yo al asesino lo mataba palazos y pues entonces yo no pude mover tanto por la mesa no pude este matar tantas dos unidades y pues al final de cuentas eso me costó la partida el marcador fue al final de 62 48 a favor de ángel acabamos ronda 3 como andamos corriendo no grabé nada en ronda 2 pero bueno me tocó contratado me dieron una madriza más decente y ahorita jugué contra ángel encantado viejo también me dio una madriza muy leve vamos a abrazo muy lejos muy divertido la verdad es que después de tener dos manches malísimos por fin me pude defender no te lo que uno culexus siendo el mvp del juego la verdad si traía el asesino ese que me me bloqueaba mis poderes psíquicos entonces me casi de que gracias por venir es correcto me negó dos turnos de ataques psíquicos que me costaron muchísimo pero esta historia hubiera sido completamente distinto qué grande ahí pero estuvo divertido a madres eso sí vale la pena para esta última partida que estamos madreados como te sientes bueno me duele la espalda me duelen los pies quiero dormir me quiero bañar hasta aquí por hoy estamos viejos pero super divertido increíble gustazo jugar contigo un placer bueno y genial todo pues bueno ángel me va a placer mucha suerte mañana para ti también gracias por lo menos para meter las manos el resumen pues el día uno se llevó a cabo de maravilla entre cada una de las partidas teníamos más o menos como una media hora de tiempo libre lo que nos permitía ir por algo de comer al servicio de alimentos que había bien el evento o darnos una vuelta para mirar los stands que traían los patrocinadores o podernos admirar las obras que participaron en el concurso de modelismo pero además tuvimos una visita sorpresa de un puño carmesí y una hermana batalla que fueron a verificar la legalidad del evento y tratar de ponernos en orden a los herejes y chenos que habíamos en el lugar al final si salí con tres derrotas estaba muy cansado pero estaba muy contento independientemente de los resultados creo que no me fue tan mal pero sobre todo lo que sí hice fue disfrutar muchísimo cada uno de los juegos y cada uno de mis contrincantes pues fueron excelentes jugadores salí muy contento después nos fuimos a cenar unas interesantes pizzas de pastor allá con este iván escalante que vive ahí mismo en mérida y estuvo son sacándome a lo largo de toda mi estancia y como además pues nosotros éramos la delegación de los viejos no aguantamos el ritmo de los jugadores más jóvenes por lo que nos fuimos a descansar temprano al hotel para estar listos para el día siguiente y bien pues luego de un vigorizante desayuno con el overlord querubo y andrés regresamos al salón de eventos para retomar las hostilidades el día 2 el ambiente en general era por decirlo de alguna manera menos eufórico que el día anterior ya que entre los viejos que estábamos agotados y los jóvenes que pues no estaban tan frescos que digamos andábamos un poco más apagadones pero todos listos y muy dispuestos a las siguientes partidas y en la primera ronda del día en la ronda 4 del torneo me enfrenté con omar y su lista de eldar gracias a que me tocó el primer turno realmente fue el único primer turno que en todo el torneo pude sacarle provecho máximo a todas las habilidades que traía yo para posicionar mi redespliegue y demás con lo que logré plantar mi unidad de 10 scarabs en medio de su ejército en el turno 1 lo cual hizo un verdadero caos y destrucción esto pues provocó que él tuviera que dedicarles toda su atención y yo pude andarme moviendo por la mesa capturando objetivos haciendo todo lo que quise con lo cual me llevé mi primera victoria del torneo con un apretado eso sí 82 78 la ronda 5 fue nuevamente contra extra militarum esta vez con una lista de tempestus que traía daniel bizarro cuando vi que sacó un tremendo tanque shadow sword y lo puso en la mesa yo sabía que mis mil hijos llevan a ser porbo por dentro y por fuera por lo que pues dije vamos a jugar un poco más imprudente por decirlo de alguna manera y en cuanto tuve la oportunidad volví a lanzar mi unidad de scarabs directo contra sus líneas hice un verdadero caos nuevamente incluso cargé al tanque y pues esto concentró mucho de su atención en ellos así que esto me permitió ir moviendo a mis otras unidades menores a lo largo de la mesa tomando objetivos porque lo demás que él traía era un poco más débiles que era más fácil quitarme con poderes psíquicos y con el poder de fuego que tienen los propios mil hijos con lo que al final volví a ganar con un cerrado 69 66 estamos acabamos de jugar la partida número 5 no he grabado nada de la partida anterior que han dado en chinga es esto de estar el veto ya les dije uno viene o a jugar andar haciendo de princesa yo no vengo a ser de princesa yo vengo a perder bueno me la he llevado las partidas de hoy y gané las dos apretadísimo en ambos casos daniel estuvo divertido estuvo padrísimo que traes tú para que se van contra qué fue una apretada victoria con militares y tempestos las fuerzas especiales de astra militar que son una salvajas sobre todo el tanque que trae también estaba pelando todos mis pobres ceniceros pero estuvo muy padre la verdad dio mucho gusto cerrado nada por tres puntos tres puntos de diferencia o sea tuvo cardíaca la madre y este de dónde eres tú y la última ronda del torneo adivinen contra qué jugué otra vez astra militar un pero esta vez con kevin y al ser la tercera vez que ya jugaba contra este ejército pues por lo menos ya tenía una idea de qué esperar en el primer turno que le tocó a él me desbarató mis rinos uno lo explotó el otro lo dejó a punto de morir con sus ataques sin línea de visión de estos lanzamisiles basiliscum siciliscum no me acuerdo cómo se llamen y pues yo estaba ya preocupado pero pude volver a hacer el truco de acomodar a mis scarabs hasta adelante distraer toda su atención y moverme más o menos impune por el resto de la mesa para ir puntuando y eliminando todo lo que me fuera posible al final del juego pues me llevé mi tercer victoria con un marcador 82 43 terminó el torneo mi última partida este la sexta ronda valió vamos pute a dice bueno yo estoy muy cansado de gol sientes kevin fue mi contrincante conciencia viejo cansadísimo la última partida fue la mejor entonces no mames qué risa o sea pasó pendejada y mediana estábamos siendo desmadre cagadero por todos lados pero bueno me llevé la victoria fue un chingadísimo placer jugar contigo que traía esto yo traía hasta militaron pero todos en son está durísimo y la lista del enfermo está de 10 me dicen que tú no eres jugador de astra del todo el tiempo que juegas yo juego black templars pero por cuestiones de tiempo y organización pues entré con las militaron un río muy chido pero ahorita está nerf hay que ver el siguiente con su nuevo poder en un par de semanas seguro va a doler mucho más y va a estar roto pero bueno pues me encantó como viste el torneo que te pareció de 10 muy bien organizado la instalación es de 10 todo muy bien la escenografía ojalá vengan la siguiente el siguiente año pero que sí porque la gente fue una gran experiencia digo el cansancio la putiza y todo pero vale la pena valió la pena un montón un viejo un gusto la vez tú a toda madre y nos estaremos viendo pronto encantado corte y pues bueno fue un gran cierre para los dos días del torneo de nuevo tuvimos tiempo para estar conviviendo entre las partidas para comer unas deliciosas tortas de cochinita que llevaron ese día para ver la premiación del concurso de modelismo y en general pues pasar un excelente rato con amigos tanto viejos como nuevos no ya en cuanto al torneo el campeón fue javier palomo de la comunidad de jugadores de allá de mérida que traía una lista de hermanas de batalla el segundo lugar fue arturo guerrero de aquí de la ciudad de méxico de la comunidad de masters of war con una lista de dead guard y el tercero fue david villarreal que nos visitaba desde texas en los eeuu con una lista de salamandras y si quieres ver la premiación todos los detalles pues quédate al final del vídeo que voy a poner lo que yo grabé estando allá en conclusión pues el segundo torneo nacional de warhammer 40 mil fue un evento increíble no sólo la cantidad de jugadores que aunque 30 no suene demasiado hay que pensar que aquí en la comunidad mexicana pues todavía no cuaja demasiado pero hay que tomar en cuenta también que hubo mucha gente alrededor tanto las otras actividades lo de blood bowl lo de lord of the rings el concurso de modelismo y además de que era un evento abierto así que hubo público en general dando vueltas conociendo acercándose a ver todo lo que estaba pasando ahí lo cual lo hizo pues bastante atractivo creo que fue un evento sumamente bien llevado la organización fue otro de los factores muy importantes todas las mesas ya estaban montadas cuando llegamos con escenografía pintada toda en su totalidad este con tapetes de juego de carrera estudio que le daba muy buena vista muy buena presentación a cada una de las mesas esto realmente le da una experiencia pues mucho mejor le da más nivel no es lo mismo que cuando llegues a un torneo pues hay nada más la mesa sin superficie o un mantel de tela o algo así escenografía improvisada con cualquier otro tipo de elemento digo a veces es lo que hay tampoco es este decir que es de criticar pues pero en un evento ya con esta magnitud el tener ese tipo de detalles alrededor habla muy bien de la organización por otro lado había un área comercial que aunque pequeña no eran demasiados stands pero bueno teníamos por ejemplo la zona de comidas donde había café pan este alimentos cerveza de todo lo que necesitáramos para consumir y mantenernos completamente encerrados en el torneo sin necesitar salir a buscar este agua comida refresco lo que fuera sino que podíamos estar ahí concentrándonos en convivir y en prepararnos para las partidas además pues había los stands de los patrocinadores que les dije que este te podían permitir estar ahí chachareando viendo cositas etcétera por otro lado la gestión del propio evento lo de las partidas fue muy buena como todo se realizó por medio de la bsp el registro de los puntos lo hacían los mismos jugadores ya que terminamos la partida veíamos quién escorrió cuánto y ahí subíamos en la aplicación estamos de acuerdo si subimos los puntos y ya los organizadores los veían directamente y la aplicación daba las siguientes rondas los pareos y todo fácil y sencillo por lo menos en lo que a mí me tocó ver en lo que a mí respecta no vi ningún problema en cuanto al desarrollo del evento para mí la experiencia fue un excelente fin de semana por un lado ya seis partidas de warhammer 40.000 en dos días en sí mismo es una verdadera locura el cuerpo no puede aguantar tanto warhammer 40.000 pero además tuve la oportunidad de convivir con muy queridos amigos algunos que no veo con la frecuencia que uno quisiera como sergio adrián el overlord o iván escalante pero además tuve el gusto de conocer nuevos jugadores obviamente nuevos amigos y o algunos que sólo conocía por medio de chats ya sea aquí en las transmisiones en whatsapp o por el estilo y en esta ocasión pues ya tuve el verdadero placer el gusto de verlos en persona y estrechar sus manos es algo que yo he dicho muchas veces y lo repito no se pierdan la oportunidad de participar en un evento así al menos una vez hagan la prueba no es cuestión de ganar en todas las partidas no es que digan hay enfermos que yo no soy un jugador muy competitivo es que seguramente voy a perder es que no me voy a ganar nada no créeme no se trata de los premios no se trata de las victorias por lo menos desde mi punto de vista para mí es la experiencia el divertirte de conocer muchas otras personas que están metidos en lo mismo que tú que comparten los gustos que comparten las aficiones con los que puedes hablar de las cosas que disfrutas créeme que es mucho más valioso desde mi perspectiva el haber pasado esta experiencia que el comprarme una enorme caja de warhammer no así que pues yo lo único que te puedo decir es que prepares tu ejército porque espero que nos veamos en el tercer torneo nacional de warhammer 40.000 en 2023 muchas felicidades y un reconocimiento para don arturo sebastián y damián flores por la organización del evento en el esfuerzo que le pusieron se puede ver realmente el amor que tienen por este hobby al ver los resultados del evento que nos entregaron a todos en verdad están creo de parte de toda la comunidad pues estamos muy agradecidos y ahora los dejo con la ceremonia la premiación del segundo torneo nacional de warhammer 40.000 bueno antes que nada un aplauso para todos ustedes porque sin eso del torneo no hubiera sido posible el hecho de que sea un torneo nacional es porque tenemos gente de todo méxico desde baja california la hermana república de hidalgo la hermana república de hidalgo estuvieron la hermana perpetua me ¡Bravo! ¡Progresos! ¡Guego! ¡Inprogresos! ¡Fuebla, Fuebla! ¡Fuebla! ¡Guebla! ¡Gerétaro! ¡Guebla! ¡A los boards San Antonio! ¡Bravo! Gracias a todos por participar, realmente pues esto es, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, espero que lo hayan disfrutado mucho. Y quiero empezar con un premio para el último lugar, pero que no rajó ni un juego, hay unos que dropearon, esos que no pudieron venir, pero ese reconocimiento es para tío Mike. ¡Sí! Que perdió todas, pero con estilo, pierde las partidas, pero gana el hobby. Nos vamos a ir con Best Player, sin duda, bastante repetido esta nominación, por favor, señor Roberto de la Cruz. ¡Bien! ¡Al arriba! ¡Rob! ¡Buen! ¡Proberto! ¡Robert! ¡Roberto! ¡El mayor, Robert! ¡El mayor, Robert! ¡El más bello! Polones de life ha ¡No! Felicidades, felicidades. Luego, ¿qué quieren? ¿Mejor pintura o top 8? Pintura. Este igual fue unánime. Mejor pintura es un aerógrafo de un set de Cyberpunk. Sí, sí, sí. José Alfredo Q. Chalé. Sí, sí. Pechuga, pechuga, pechuga. Muy bien merecido. Mira mi pecho. Un manz ahí con el cuello bien peludo, pero bien pintado. Peludo, pero bien pintado. Ahora, vámonos con el top 8. El 8 fue arriba. Número 8, Carlos Espetia. Un aplauso. Bien, bien, bien. Muchas felicidades. Premios patrocinados por KRB y Brucis 20. Número 7, Miguel Ángel Aragón. Eso es todo, eso es todo. Bien, para mí, Mike. Nadie quiere el arostau. Número 6, Adrián Albarrán. ¡Bien! 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 Número 5, Adrián Albarrán. ¡Bien! 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 Número 6, Adrián Albarrán. ¡Bien! Me la pelan los demonios. ¡Bien! 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 Cuarto lugar, con muy buen torneo, Javier Barrera de Bunker. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora sí, vamos con los chonchos Por una hermosa caja de Kill Team Hola mamá de Blood Bowl Y Hugo Lleas No, acá están los Kill Team Inchailis Uno de los top 8 Y un hermoso premio de recuerdo Desde Texas, Naveel Villanueva David, 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 David And Bruce All this is yours my friend este es el mexicano Un beso, 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 beso Vamos, vamos a muchas cosas. ¡Pues vamos! ¡Pues vamos a hacer fotos, pues! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, por ahí! ¡Fuego desde Houston, Tejalpa, a no! El maestro de la guerra, Arturo Guerrero, segundo lugar. ¡Pum! 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 Muchas felicidades, mi estimado. Muy bien, muy bien. ¿Qué llevas todo esto, papá? ¡Pueso! 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 ¡Pum! 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 ¡Pum!